Los asistentes podrán encontrar una diversidad de medicinas y terapias que ayudan a aliviar el dolor, controlar las enfermedades crónicas como diabetes, infección renal, hipertensión, entre otras que tienen mucha demanda de atención. Venimos a hacer la presentación del programa de Vida Sana y Feliz. Está dirigido a pacientes crónicos y hacemos la invitación a todos los pacientes que están escuchando, que están viendo a través de los medios de comunicación, que lleguen al Parque Nacional de Feria, a la Terraza 3 de Medicina Natural y nos busquen. Los expertos aseguran que también les llegan muchos pacientes con estrés, para lo cual recomiendan atender a tiempo este malestar con aromaterapias porque es un padecimiento que se puede volver crónico o desencadenar complicaciones. Está científicamente comprobado que el sentido del olfato está conectado con las áreas del cerebro. Y estos están vinculados a las emociones. Es de esta manera que los aromas de los inciensos hacen una función importante en nuestro estado, ya sea estado de melancolía o estado depresivo. Además, las personas podrán encontrar un ambiente agradable con una serie de actividades para el esparcimiento de todos. Vamos a tener revistas culturales, vamos a tener dinámicas para niños, el sector de gastronomía que te ofrece asados, sopas, te ofrece gastronomía nicaragüense, gastronomía internacional, dulces típicos también vamos a tener. Y por supuesto, no dejar de mencionar el área de mercadito campesino, donde estoy seguro que van a poder encontrar las mejores frutas, verduras, legumbres. La cita es este fin de semana desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche. Celia Méndez Romero, TV Noticias.